¡Hola! Buenísimo Thiago Alcántara. Espero estén preparados para esta forma de levantar el balón bastante espectacular, que sin duda pondrá a prueba todas sus habilidades. Y bueno cracks, sin más que decir, empecemos con el video. Para comenzar con este movimiento cracks, lo primero que debemos hacer es tener el balón entre nuestras piernas. Lo siguiente es dar un pequeño salto hacia arriba, levantando el balón, pero de primera instancia lo que vamos a hacer es solamente levantarlo con un pie. Justamente en este momento lo que vamos a hacer es levantar el otro pie, pero lo que vamos a hacer es una especie de movimiento parecido al Rainbow. Vamos a hacer como que levantar primero un pie y después el otro. Una vez que el otro pie ya esté levantado, esté en el aire, lo que vamos a hacer es golpear el balón fuertemente justamente con la parte del empeine. Puede ser con el empeine o con la punta. La idea es golpear fuertemente al balón en dirección hacia el piso. Pero ojo, a la hora de hacer este golpe vamos a intentar hacerlo con la parte más lejana de nuestro pie, casi casi la punta, para que de esta manera pueda tomar un efecto el balón que a la hora de rebotar nos pase por encima de nosotros y nos caiga justamente enfrente de nosotros. Ya que si nosotros le metemos todo el empeine al balón a la hora de realizar este golpe hacia abajo, lo más probable es que puede que sí rebote, pero se va a quedar atrás. No va a tomar el efecto de como que nos va a hacer un pequeño sombrero, como que nos pasa por encima. Ese efecto no va a suceder. Un tip que les doy para que este truco les salga de forma sencilla y cómoda es que lo intenten con ambos pies, porque puede que incluso que ese golpe fuerte les salga un poco más fácil con su pierna no dominante o con la dominante. Ustedes pruébenlo y siéntanse cómodos de la forma que ustedes quieran. Algo que también es muy importante para que este truco se vea con mucho style, se vea bastante vistoso, es que hagan este movimiento justamente como dándole un estilo de que van caminando así casual con el balón, van avanzando y de repente toma la papa, hacen el truco. Porque si lo hacen así como que parados desde cero, sin moverse, totalmente en seco, sin movimiento, como que sí, sí se ve bien, pero denle un poquito más de flow al hacerlo caminando o como que trotando en dirección al balón y de ahí verse como unos cracks. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden comentar qué les pareció y por supuesto qué próximo video quieren ver en futuros tutoriales de aquí de Titanes. Y por supuesto suscribirse activando esa increíble campanita. Y bueno cracks, no olviden practicar este skill, este truco. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!